La pura elegancia, pura pura elegancia Para todos mis amigos, he compuesto esta canción Para todos mis amigos, he compuesto esta canción Una canción muy sencilla, pero de mi corazón De la vida y de las cosas, hay que saber disfrutar De la vida y de las cosas, hay que saber disfrutar Que las cosas son muy bellas, y la vida mucho más Con el fuego de mi ritmo, yo les quisiera quemar Con el calor de mi ritmo, yo les quisiera quemar Que todos mis amigos, sientan mi felicidad Para todos mis amigos, he compuesto esta canción Una canción muy sencilla, pero de mi corazón Tú sí eres mi bombón A bailar con mi bombón ¡Ay, qué rico mi bombón! ¡Ay, qué rico mi bombón!